Acenet N, agente de la policía de Jutepec, Morelos, fue vinculada a proceso por su presunta participación en el feminicidio de su superior, la comandante Diana N. La Fiscalía General de Morelos informó que tras realizar cuatro cateos simultáneos, se encontraron pruebas suficientes para solicitar la orden de aprehensión, ejecutada el 29 de agosto. El feminicidio ocurrió el 24 de agosto, cuando el cuerpo de Diana fue hallado dentro de su vehículo en la colonia centro de Jutepec. Acenet N es señalada como la responsable del ataque con arma de fuego y fue puesta a disposición del juez, quien otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Gracias por ver el video.